¿Qué es el marketing persona y cómo se aplica a las personas también y a las empresas? Es un tema que está muy en boga y es también uno de los temas que se tratará en el Seminario Internacional Marketing Relacional y CRM Forum 2014, evento que se realizará este 3 de junio en Espacio Riesco. Para conocer más detalles del evento nos encontramos con el analista de negocios de AIMIA, Álvaro Gutiérrez Álvaro. Buenas noches, gracias por estar aquí en CNN Chile. Buenas noches, gracias por la invitación. Y ustedes ya lo saben, pueden interactuar, dejar sus consultas para Álvaro, para nosotros, para poder canalizar también esta interacción a través del hashtag CNN en alerta y mi cuenta también en Twitter, arroba SepulvedaCNN. Entremos en detalle, Álvaro. Lo primero que te iba a preguntar es cómo funciona este marketing relacional o marketing de personas. ¿Cuál avanzados estamos también en Chile respecto a este tema que puede parecer nuevo, pero ya lleva un buen tiempo circulando? Mira, gracias por la pregunta. Para entender lo que es el marketing relacional, por ejemplo, te pongo el ejemplo, tu abuelo, mi abuelo, cuando iban al negocio, al bazar de la esquina, el dueño del negocio lo conocía. Conocía su nombre, conocía qué es lo que iba a pedir y le tenía antemano ya tal vez hecho el pedido. Nuestros papás vivieron otra época y con el aumento de los supermercados y la masificación de los productos llega el marketing masivo y que fue muy bueno para poder hacer bajar los precios y hacer masificar los productos. Pero el problema es que esa relación, esa cercanía que tenía el dueño del negocio con su cliente se perdió. Gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos en el almacenamiento de los datos, procesamiento de los datos, hemos recuperado a través de la información transaccional que van dejando los clientes. Podemos volver a recuperar, a saber quiénes son y eso es el marketing persona, ponerle un rostro, un nombre a este cliente y volver a identificarlo de cuáles son sus preferencias, sus gustos y empezar a tener no una comunicación de una sola vida, sino una comunicación de ida y vuelta, bidireccional. Y eso justamente ahora que las redes sociales están tan en boga, se puede hacer esa comunicación. Y ese es uno de los temas que también que vamos a hablar en el seminario. ¿Cómo funciona este feedback o más bien cómo hacer entender al usuario, al cliente chileno en este caso, de la utilidad o el beneficio que le puede entregar un servicio de marketing relacional o marketing de personas? ¿Cómo hacerlo entender en una cultura que es muy distinta en relación a otros países donde este tema ya va mucho más avanzado por una cosa también de tiempo? Si hablamos de Europa o hablamos de los Estados Unidos. Yo creo que más que hacerlo entender es el cliente el que va a juzgar a la empresa por el trabajo que está haciendo. O sea, si el valor que el cliente está percibiendo de el servicio o de si tal vez yo te dejo, ok, estoy dispuesto a dejarte mi información de contacto, etc. Es un sistema de acumulación de puntos en que uno va dejando ese registro. Si yo encuentro que al dejarte eso, eso tiene un valor porque tú me entregas algo valioso, una oferta personalizada para mi interés. O sea, eso el cliente va a juzgar y va a afinar cómo hacer que la relación perdure. ¿Cómo se mejora la gestión justamente de clientes en un modelo de negocio determinado? Ya hablabas tú, por ejemplo, de lo que sucede con el canje de puntos en cuanto a la relación de bancos con líneas aéreas o retail. ¿Cómo funciona ese modelo? Perfecto. En EIMIA, que nos dedicamos al marketing de lealtad, que es una arista de cómo uno puede hacer marketing relacional, es cómo a través de estos sistemas de transacción, donde tú vas a un supermercado o a una línea aérea y vas acumulando por tus compras, vas recibiendo acumulación de puntos. Y esa es una manera de ir dejando, que el cliente va bajando un registro de cuál es su perfil de compra y tú vas entendiendo, las empresas van entendiendo más qué es lo que le gusta al cliente y cómo te puedo entregar una mejor propuesta de valor y cuál es el mejor canal para comunicarme contigo. ¿Cómo se defienden las políticas, Álvaro, de las políticas de privacidad dentro de este modelo de negocio o modelo de interacción con los clientes? Es una pregunta que, me imagino, la gente se debe estar haciendo en su casa. ¿Por qué yo tengo que entregar estos datos o por qué tienen que tener acceso a estos datos? Es muy buena tu pregunta y la entrega de los datos es siempre voluntaria. Pero en el mundo hay dos tendencias que se están dando. Si miramos como la tendencia en Europa, el tema de los datos está regulado. Hay instituciones que se preocupan de que las empresas tengan un buen tratamiento de los datos y son muy estrictas y hay procesos definidos. Hay otra línea que es la que sigue Estados Unidos y también la que está siguiendo Chile en temas de autorregulación, que también está muy bien, que le deja un espacio a las empresas para maniobrar, pero también es importante que las empresas tomen como la responsabilidad de hacer una gestión responsable de los datos con los clientes. Cuéntanos de lo que va a suceder el próximo 3 de junio con un seminario que es inédito, entiendo, en nuestro país que habla derechamente de lo que es el marketing, relacionar cuáles son sus actores, cómo se van relacionando y también de la importancia de esto para los distintos nichos de empresas y de clientes. ¿Esto sucede el próximo martes 3 de junio en Espacio Riesco? El 3 de junio en Espacio Riesco es un evento de todo el día, es un evento que se ha estado realizando en otras partes de Latinoamérica, Colombia, Perú, y esta es la primera vez que se ha realizado en Chile, lo trae la agencia CLIC, y nosotros apostamos a ser auspiciadores principales de este evento porque nos dimos cuenta que en el mercado este tema tan importante de nichos, pero no hay contenido que lo esté tratando tan directamente. Nosotros encontramos que están todas las herramientas para hacer el marketing relacional, pero yo creo que hay que hacer una transformación en la mentalidad de los directivos de marketing, de las áreas de venta, para darse cuenta de cuáles son los procesos que hay que hacer. Y precisamente en este seminario se van a estar hablando, hay excelentes expositores, por ejemplo una Heidi Cohen, expositora de Estados Unidos, que va a estar hablando de cómo construir este marketing persona, va a estar el jefe tecnológico de IBM, hablando, bueno, todo el tema de la infraestructura tecnológica que se tiene que poner en disposición, y también va a haber una invitada que es la vicepresidenta de marketing de IMIA, Cindy Foss, y ella precisamente va a hablar el tema de cómo pasamos de esta transacción a tener una interacción con nuestros clientes. Justamente estamos viendo la página web de lo que es CRM Marketing Relacional, este forum de gira latinoamericana, y hay una pregunta muy interesante y te la quería hacer, y viene en parte también a destacar esto. Álvaro, ¿qué sería de las marcas sin las personas? Me parece que es la pregunta angular y fundamental de todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, las marcas sin las personas, no sé, valen bien poco, y en este sentido el concepto de persona es cómo le podemos poner rostro a tu cliente, ¿ya? En la medida que una empresa sepa quién es la persona que tiene, que es su cliente, uno le puede hacer llegar una mejor oferta de valor, puede tener una mejor comunicación, mejorar la efectividad de su canal, y lo que es lo más importante en el marketing relacional es mantener esa relación a largo plazo, porque eso es el beneficio para la empresa y para el cliente también. Entreguemos los datos entonces de la página web, los datos de inscripción también, ya se acerca, Salveguito, el próximo martes, cuéntame. El próximo martes, 3 de junio, todavía quedan algunos cupos, así que pónganse en contacto, entren a la página web www.congresomkt.cl o pueden enviar un mail a inscripciones arroba agenciaclick.cl Ahí están los datos entonces, Álvaro, te quería dar las gracias por acercarnos a este tema, que puede parecer caro, pero finalmente hemos hecho el esfuerzo y lo hemos acercado también para que las personas lo entiendan. Gracias por estar en CNN. Gracias por la invitación. Y ustedes quédense en nuestra compañía, por cierto, con esta entrevista, damos el inicio a este CNN en alerta. Ya venimos con más continuidad de noticias aquí en CNN Chile. Gracias por ver el video.